Ay Dios, como que te estás copiando de Grefg bastante, eh, te estás copiando bastante de Grefg Eh, tu voz se parece bastante, te estás copiándole en todo lo que dices Estás haciendo lo mismo que Grefg, te copias de Grefg, te copias de Grefg, te copias de Grefg Mira que interesante, ¿verdad? Sí, mira que interesante Que bueno que te pregunté, eh, que bueno que te pregunté Vamos a hacer un... ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué opinas si vamos a hacer un video hablando de ello? Porque la verdad es que estoy bastante alto de todas tus mamás Que me comentas en todos los videos Yo guys, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la comunidad youtuber de Call of Duty Y en general hablando un poco de Grefg No voy a tratar de hablar nada mal de Grefg, no voy a hablar nada mal de Grefg No voy a hablar nada mal de ningún youtuber Solamente quiero hablar un poco acerca de esto Y es que quisiera hablar un poco con ustedes Porque la verdad es que estoy super alto de todo esto Harto, harto, harto Lo que le dices, harto Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar de hablar un poquito de esto Vamos a comenzar por el caso del famosísimo Te copias de Grefg, ¿ok? Vamos a comenzar por The Grefg Lo primero que veo en el canal es eso Hay dos cosas que por el momento veo bastante en el canal El famosísimo Te copias de Grefg Porque la verdad es que la comunidad youtuber O la comunidad de Call of Duty Está tan madreada, tan jodida, tan descarada Es tan descarada la comunidad Que ya como Grefg pues ahora mismo es el youtuber Pues con más rango de habla hispana Por el momento que es como el youtuber del momento de habla hispana Ahora resulta ser que todos los youtubers son una mierda comparados con él Yo puede que, puede que yo también piense lo mismo Pero resulta ser que toda la gente comenta que te copias de Grefg O sea, es que lo curioso está aquí Que si una persona sube un gameplay jugando con la Argus Pero a la hora siguiente Grefg sube un gameplay jugando con la misma arma Pues la verdad aquí ya está como curioso, ¿no? Nada más falta que le digan te copias de Grefg No chicos, ahí ya no dicen nada Nada, nada Pero aún así, si tú eres una persona que sube un arma Por ejemplo, voy a subir un video jugando con la... Jugando con la ICR Voy a subir un video jugando con la ICR ¿Qué me encuentro? Cinco minutos después Pim, 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 pim Diez comentarios de... No, ¿qué diez? Unos cien comentarios diciendo Te copias de Grefg Grefg, subió este video Te estás copiando de Grefg ¿Por qué imitas a Grefg? ¿Por qué haces todo lo que es Grefg? ¿Por qué haces todo lo que es...? Oye, bueno Grefg sube videos Grefg laba videos Yo entonces, si de cierta forma Entonces esto ya ha sido todo lo que hace él en su día a día ¿Qué está pasando aquí? Una persona normal de YouTube Todas las personas normales en YouTube Mínimo tienen que editar un video Y mínimo tienen que hablar El hecho de la segunda parte Que quisiera hablar con ustedes Es el hecho de que mi voz Suena un poco parecida a la de Grefg No del todo Yo sé que ustedes estarán diciendo Oye, pero tu voz no se parece nada a la de Grefg Pero, bueno Aquí está la cosa Que con que se parezca un poco tu voz A la de Grefgg Ya resulta ser Que tu voz Te estás copiando de Grefgg O sea Te copias todo de Grefggg Yo, chicos Yo les digo Yo no nací con esta voz Yo no nací con esta voz Ah, mierda Se cayó el micrófono Se cayó Sin nacir con esta voz Lamentablemente la tengo O no lamentablemente La verdad es que me encanta bastante mi voz No digo que sea mala La verdad es que nunca la he sentido tan mala La verdad es que puede que esté un poco fea mi voz Pero no del todo Así que, bueno Eso es algo de lo que de verdad Estoy harto Ponle O sea Subo Call of Duty Y mi voz se parece un poco a la de Grefgggg Pim Tienes para toda la vida Que te vas a copiar de Grefggggggggggggggggggggemeggggggggggggggggggggggggggggg'mggggggggggggggg Estaba bastante harto de todo este tema en general y quisiera dejar esto en claro O sea, a mí, a mí me la vienen, este, me la pelan O sea, así dicen los mexicanos, me la pelan esos güeyes que suelen comentar Te copias de Grefg, te copias de Grefg Estás imitando a Grefg, oye, 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 por si no te diste cuenta estás imitando a Grefg, eh Oye, 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 no, no, no Grefg no es el culpable de esto, Grefg solamente es un youtuber más que sube Call of Duty Pero lamentablemente le tocó a la comunidad joder con él, comenzar a joder con él Comenzar a joder que Call of Duty está como está por la culpa de que te copias de Grefg La comunidad está tan jodida por el mismo hecho de que todos dicen esto mismo La verdad es que yo les comento, Grefg no tiene la culpa, Grefg es una persona libre de expresarse Y Grefg, pues si estás viendo este video, probablemente puede que lo hagan llegar a ver Si lo comparten con tus amigos, si se suscriben al canal, probablemente Grefg llega a ver este video Y no sé, que Grefg pues entienda que no se sienta culpable acerca de esto Yo digo, o sea, no tienes por qué sentirte culpable Esto la verdad es que no pasa nada en absoluto, no tiene nada de malo Grefg es libre de subir sus videos Pero bueno, yo soy bastante inconforme con la comunidad de Call of Duty Por lo mismo estaba pensando en cambiarme a la comunidad de Grand Theft Auto V Ya que en Grand Theft Auto V no te puedes copiar de nadie Porque todos suben diferentes juegos de GTA V Y pues bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy Si te gustó el video puedes suscribirte Si te gustó el video puedes darle a like Y si te gustó el video por último puedes compartirlo con tus amigos Para que dejen de estarle diciendo a los demás que se copien de Grefg, ¿ok? Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy Si la lengua me traba, se me traba la lengua Estoy, estoy, he hablado bastantes veces He estado hablando durante bastante tiempo El video no me salía bien, lo estaba grabando y grabando Y me trababa y me trababa Así que bueno, la verdad espero que les haya gustado el video del día de hoy Y si más hay que decir, yo soy su amigo GuysGamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos